Un selecto grupo de ejemplares de dos años daban vida al clásico Ciudad de México, evento estelar de la función sabatina. Vamos con la carrera a seis furlums. Arranca el clásico Ciudad de México. Por el lado exterior, Mexican Wonder Boy. Por dentro está avanzando Kangis Storm a tomar la delantera. En tercero se coloca el flaco, soportando la presión de Mexican Wonder Boy. El flaco continúa en tercero. Viene cerrando Dream King de color negro y por fuera Henry the Pirate. Se va hacia una fácil victoria. Kangis Storm con César Mora conquistando el clásico Ciudad de México por boquete. Cierra para el segundo a Gibala Esquifar. En tercero Dream King. ¡Así llegan! Conquistando de punta a punta y con una tremenda demostración la edición de oro del clásico Ciudad de México de grado 2 en el círculo de ganadores número 2, Kangis Storm. Otro colorado de dos años criado en Estados Unidos. El licenciado Mauricio Dolantes hace entrega a nuestra invitada especial Wendy Roa un reconocimiento. Ella es la madrina de este clásico Ciudad de México. Una gran demostración de la cuadra G y D que barre materialmente con los dos clásicos. Y además en esta ocasión con un aprendiz, con César Mora. César, realmente qué complicado fue mover a Kangis Storm. El grupo venía volando sobre la recta final. Bueno, en realidad cuando un caballo es bueno te lo demuestran en la pista. Yo un poquito dudé con él porque me empezó a buscar mucho para afuera en la recta trasera. Y cuando se acomodó, cuando cambió de mano, todo fue como dicen los gabachos, piece of cake. Gracias a Dios. Wendy, realmente qué representa para ti estar con nosotros aquí en el Hipódromo de las Américas. Además disfrutando con toda la familia en este Día del Aficionado. Fíjate que estoy fascinada de este lugar. La verdad es un trabajo maravilloso el que están realizando aquí en el Hipódromo de las Américas. Un espacio que es familiar. Y eso es lo que me encantó, ¿no? Puede venir uno con sus hijos, puede venir con la mamá, el papá, la familia. Y sobre todo este ambiente tan tranquilo, tan unido, que eso es lo que creo que atrae a la gente. La verdad es una invitación para todos aquellos que están escuchando. Tráiganse a su familia, diviértanse aquí en el Hipódromo de las Américas. Y además, bueno, a mí me encantó cuando me lo comentaron, que hasta de 10 pesitos puedes apostar. Vaya, es una diversión sana. Y la verdad, felicito a todos los del Hipódromo de las Américas por este trabajo tan maravilloso que hacen. Pues felicidades a toda la familia. A César Mora, a Wendy, este es tu casa. Esperamos contar contigo nuevamente. Continuamos con más en Círculo de Ganadores. Círculo de Ganadores.